¿Qué hago? ¿Qué hago? Me tengo que ir. La señora Francesca sigue ahí. ¿Y esta pelota qué es? ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Me hago! ¿Qué tienes en esa bola? ¡Vieron tocando cosas de giro! Parece que estoy oliendo a humo. Ya, Charo, cuenta. ¿Se besaron? Ay, Tere, bueno, yo estaba pues un poquito mareada por los chilcanos, ¿no? ¿Chilcanos sin pisco? No le eché la culpa al alcohol, Charo. Ya, bueno, no le pusieron pisco a los chilcanos, pero igual me marearon pues las luces, no sé, el sonido, el ambiente. ¿Tú cómo sabes? ¡Cocky! ¿Estuviste allí? No puedo permitir indecencias en mi casa, Montserrat, lo siento. No, señora Francesca. Ninguna indecencia. Yo respeto esta casa. ¡Manolo durmió en el cuarto de giro! ¿Es eso cierto, Cato? Giro de ti depende que Montserrat se quede o se vaya. ¿Manolo durmió en tu cuarto? ¡Ah, eso es, ¿eh? ¡Sí! ¡Manolo-san durmiendo bien vigilado en el cuarto de giro! ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Pobre tío! También puede ser que mi hija se haya llevado a tu nieto a la casa que tenemos en Máncora. ¿Se llevó la llave? No, no, no hay llave, no. Esa casa no tiene puertas. Debe ser muy hermosa. ¿Y no es peligroso? No, para nada. Está en un acantilado y solo se accede con la marea baja. Esa pareja tiene el mundo a sus pies. Ah, claro que sí. Solo tienen que decidirse. ¿Sí? Y seremos familia. Si el principito y la princesa hacen lo que ellos quieren, entonces tienen el mundo a sus pies. Pero si te casas con un sapo... ¡Ah! ¡Qué bueno! Perdón, perdón, perdón. Estaba tomando mi jugo. ¿Entendíme? Disculpa, mi amor, pero es que es cierto. Cuando nosotros nos casamos, mi familia me dio la espalda. A la larga creo que fue lo mejor, monga. Porque mira, ahora tienen su propia vida. Pero eso está bueno. Sí, pero no crees que fue fácil, ¿no? Pero vale la pena intentarlo. Bueno, ahora que no está Joel, sobra pancito. ¿Y el coquito tampoco ha desayunado? Gilberto, no mencionas la soga en casa de la horcado. Papá, ¿tú también? No me malinterpretes, hijita, ¿no? El coquito me caía bien, sí. Pero otra cosa es un hombre profesional estudiado en Europa con yate incluido. Digo, para pasear. A propósito, ¿cuándo nos invitas? Sí, quiero irnos en tu barco, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo vamos al yate? Yo quiero ser toples. ¡Y ni lo pienses, hijita! ¿Qué pasa, papá? Las celebridades de centople. Yo lo he visto en las revistas. No seas malo, oye, piensa en el daño ecológico. Pobre lobo marino. Oye, ¿qué te pasa, barulate? Vamos a virulear. Bueno, bueno, bueno. El yate no es tuyo. Es de la Charo. ¿Cierto, Charo? Dí que sí. Tere, Tere, no sé. Mío no es. ¡Ah! Ya, por favor, Charo. Ya casi es tuyo. Sí, si te salió a cuenta, chifón por yate. Oye, oye. No, no, tranquilo, tranquilo. ¡Un chico! ¿Qué pasaste? Ven acá, ven acá. Ya, se me escapó, perdón, Charito. Se me escapó. Ya, ya, si, 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 si. No sé qué están imaginando, pero yo todavía llevo luto por mi hija y no estoy para enamorar a nadie. Ah, la pita y mítica. ¿Así? ¿Así están las cosas? Así están las cosas, papá. Lamento desilusionar sus sueños náuticos, pero quiero informarles que entre Sergio y yo solo hay una bonita misera. No, no dice nada. Tranquilo. ¿Ven? Muy bien. Muy rico el desayuno. Sí. Creo que nosotros tenemos cosas que hacer. Sí, vamos. Sí, hijita, quédate acompañando a la Charito. Pero yo... Sí, sí, tiene, quédate. Quédate, quédate. Claro, conversen. Ah, claro. Bueno, hijita, perdóname si te incomodé, ¿no? Pero te dejo en buena compañía. Papito, no te preocupes. Anda nomás. Ay, bueno, chica. Ahora que nos quedamos solas, ¿puedes contarme cómo te fue anoche? Ay, Tere, a ti sí te puedo contar. Fue maravilloso. Fue tu forma de mirarme. Fue tu tímida sonrisa. ¿Y Johnny? Tenía clase temprano. ¿Sabes si viene a almorzar? Es que tenía pensado llevarlos a comer pollito. Ya, no. Nosotros ya no somos una familia, Lucho. Asúmelo. Pero, reinita, todavía podemos encontrar una solución. Piénsenlo, chicos, ¿sí? No, Lucho. No, estamos separados. Se-pa-ra-dos. ¿Entiendes? Tú anda, busca Barbie viejas. Yo me quedo aquí esperando la llamada de mi millonario. Ay, mamá, eso no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? ¿Qué te pasa? ¿Me estás diciendo vieja? ¿Qué tienes? ¿Acaso no crees que puedo conquistar a un hombre de un sesentón bien parado? Ay, mamá, yo no estoy diciendo eso. Estás regia. Solo que esa gente no va a voltear a mirarte. ¿Y por qué no? Si ahora yo soy muy fina. No, es que no es solo cuestión de modales. Se trata también de pertenecer a su mismo círculo, a su mismo contexto sociocultural. Ya, y tú mucho sabes. Ya cállate la boca mejor, ya. Ay, mi papá tiene razón, mamá. Si no te han presentado debidamente, nunca vas a poder conocer a alguien de sociedad. Muy bien. Ahora yo entonces soy una chusca que se gastó la plata por gusto con la franchuta esa, ¿no? Era mi plata, reinita. Cállate la boca, oye. Cierra el hocico. Yo les voy a demostrar a ustedes que puedo conquistar a un millonario internacional con esta elegancia y estos piecitos que Dios me dio con tanto detalle. Ay, mamá, mejor vamos a almorzar con mi papá y con Johnny Poyito, con papá. He dicho que no, si quieren vayan ustedes. Yo ya tengo claro mi objetivo. Hasta pronto, Francesca. Y si sabes algo de los chavales, me lo haces saber enseguida. Por supuesto, y no te preocupes. Estoy segura de que van a regresar más enamorados que nunca. Eso, eso. Que regresen súper enamorados, que se casen, tengan un montón de hijos y así nosotros podemos seguir adelante con la fusión. ¡Que viva la fusión! Eso. ¡Larga vida la fusión! Eso. No tengo tiempo que perder. ¡Chirle, chirle, ven, ayúdame a transformarme rápido! ¡Ven, ven! Ay, Tere. Hace tiempo que no me sentí así. La verdad es que le he pasado muy bonito. Él es un hombre tan sensible. Es un caballero. Ya, Charo. Eso ya me lo contaste más de mil veces. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo más? ¡Ay! ¡Charo! Bueno, sí pasó. ¡Por Dios! ¿Qué pasó? Un beso. ¿Un beso? Ay, Teresa, sí. Es que es tan especial. Es tan buena persona. Hasta decirte que es tímido. Yo tuve que tomar la iniciativa. Tú tomar la iniciativa no puedo creerlo. Sí. Y es que Sergio es así, pues. Es un ser como, no sé, superior, especial. Te haces decir tan confiado. ¡Es iluminado! Sí, Teresa. ¡Ay! Huele amor en el aire. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Mucho bla, bla, bla. Hubo un don chiquitingo. Bueno. Todos. Digo, yo quiero saber qué pasó después. Nada. ¿A dónde se fueron? Bueno, aquí, a la casa. Era tarde. Ya te dije que es un caballero. Ay, ya, Charo. Pero besos van, besos vienen. Se acabó la gasolina en la Costa Verde. No te interesa. Ay, Charo, no me digas que te quedaste tranquilita con un besito. Para mí es más que suficiente. Además, recuerda que todavía llevo el luto. Sí, Charo, ya me lo has dicho. Sí, 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 sí. La verdad esperábamos algo más tuculento. Sí, a Koki nos lo había contado. Tanta vaina por un besito. Gracias, hijita, por la confesión. De nada, papito. ¿Estaban escuchando? No. Hijita, delante de nosotros nunca lo ibas a reconocer. Ahora sabemos ya quién te interesa el doctor. Bueno. Sí, es verdad. Familia, quiero contarles que entre Sergio y yo están haciendo algo muy bonito. Así que es probable que lo vea más seguido en la casa. ¡Eh, chachacha! ¡Ahora lo he hecho, chicas! El yate y el topless, el topless que voy a hacer. ¡Oh, no, pues, hijita! ¿Qué pasa? Gracias por sus buenos deseos y la verdad que creo que él es una, no sé, es una mente superior. Es verdad. Es un ser extraordinario. Es muy especial, me hace sentir bien y creo que solo tiene en su interior cabida para dar amor y paz a los demás. Ay, pa' la verdad. Ay, pa' la verdad. Ay, Charo. Pronto, muy pronto. Me falta casi nada para clavarle el diente a mis sabio. ¿Ya terminaste con la máquina? No, acabo de empezar. Ya terminé con la máquina. Repite. ¿Ya terminé con la máquina? Muy bien, entonces déjamela. Sí, yo terminé. La mente es tan simple, es tan fácil de dominar. ¿Por qué está? Ah, soy el rosario. Tengo que estar en forma. Falta muy poco para que ese chifón caiga en mis manos. No. 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 No.